Hola, buenos días, mi nombre es Diego, para los que no me conocen, bienvenidos a mi canal. Bueno, yo me levanté con unas ganas de comer gallo pinto, así es gente, para los que no saben qué es gallo pinto, gallo pinto viene siendo el plato típico costarricense, pero ese plato se come más que todo en lo que es el desayuno, y ese plato consiste en lo que son arroz, frijoles, huevitos, natilla o crema en su caso, depende del país donde se haga ustedes, pero bueno, la cosa es que en este momento yo me voy a hacer un gallo de pinto, ayer por la tarde dejé hechos los frijoles y el arroz, porque el chiste del gallo pinto es que se haga con arroz y con frijoles, que sean de un día anterior o dos días antes, ¿para qué? para que estos tengan bien conservado su sabor y a la hora de hacer la mezcla del gallo pinto quede buenísimo, quiero huevito, quiero natilla y también quiero café, por cierto, entonces, ¿qué les parece si me acompañan a mí a cocinar este gallo pinto? Y pues bueno, esta receta es súper fácil, súper sencilla, como les decía, lo único que vamos a ocupar van a ser arroz, frijoles, y por supuesto, una salsa especial que se llama salsa lisano, que es como así la salsa de los ticos completamente, esta salsa, por ejemplo, yo aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, la consigo en el supermercado Vallarta, supermercado Vallarta viene siendo totalmente mexicano, pero ahí pueden conseguir esta botellita, al menos en este caso yo la consigo como por unos 7, 8 dólares más o menos, yo creo que es un poquito más barata en Costa Rica, pero aún así el sabor es igual, incluso la salsa lisano viene hecha de Costa Rica, aquí podemos leer abajo que es un producto hecho en Costa Rica. Y vamos a empezar a peñar un poquito de arroz, o bueno, la cantidad que ustedes consideren necesaria para su gallo pinto, no sé cuánta gente va a comer en su casa. Yo les recomiendo que le pongan un poquito de mantequilla al sartén también, para que no esté muy seco, la verdad, y también les recomiendo, si ustedes quieren, pueden picar olores, cebolla, cilantro y un poquito de chile para que le den un poquito más de sabor al gallo pinto. Yo en este caso, por ejemplo, el día de ayer que hice el arroz y los frijoles, yo ya les puse olores porque me gusta hacerlo desde antes, entonces ya en este momento no nos voy a poner más olores, pero va a quedar genial. Y ya después del arroz, lo que vamos a hacer va a ser colocar los frijoles. Igual, yo ya los tengo congelados, bueno, no están congelados, están fríos nada más, y ya los tengo listos. Yo lo que voy a hacer es que voy a echar solamente una cierta cantidad de frijoles que sea correspondiente a la que eché el arroz, ¿verdad? Y luego lo voy a revolver todo así. Uno de mis secretos para hacer gallo pinto es ponerle siempre mucha, mucha mantequilla, entonces a mí me gusta mucho colocarle bastante mantequilla porque siempre que le va a dar un sabor demasiado bueno, a la hora que el gallo pinto esté listo. Bueno, y ahora es el momento más importante de esta receta, que es colocar la salsa lisana o la salsa tica completamente. Esta salsa está muy condimentada, entonces hay que tener mucho cuidado en la cantidad que se le va a poner porque depende de lo que sea va a saber mucho condimento y de verdad que es muy fuerte. Entonces lo que recomiendo es que le pongan no más tantito, o sea, no demasiado, una cosa así más o menos, vean. Lo único que hace especial la comida es la salsa tica, ¿verdad? Que por eso se llama salsa lisano, o sea, es salsa costarricense, pero es demasiado bueno, o sea, si ustedes nunca la han probado, yo les recomiendo que la compren. Y ahora sí, ya quedó el pinto riquísimo, está listo, ya está, lo probéis, está bueno. Y ahora, gente, con el tema de los huevos es lo más sencillo, o sea, todo el mundo sabe cocinar un par de huevos, los pueden hacer estrellados, pateados, como ustedes lo quieran hacer. Yo en este caso me gustan fritos, así que es súper sencillo, hacemos los huevitos normal, un poquito de sal y es todo. Y los putos huevos se me pegaron todos, vean. Ay, qué chicha, sé cómo me pasa eso, así que vamos a hacer los revueltos. Bueno, así, pateados. ¡Ay, no sé! ¡Ay, no sé! Y este café a mí la verdad que me encanta, es un café de Starbucks, viene siendo House Blend. Mi favorito viene siendo Breakfast Blend también, pero este está muy bueno. A mí lo que me gusta este café es porque, bueno, como todos saben, soy tico, este café es un café, pues, es cafetico. Entonces, pues, este, es como estar tomando café de Costa Rica. Y, gente, vean esta taza aquí, demasiado chiva que está. Es una taza, bueno, también es de Starbucks porque a mí me encanta Starbucks, ¿verdad? Pero es de Costa Rica, es la taza especial de Costa Rica de Starbucks, así que me encantó. La compré, la taza, el tema es que fue Costa Rica, la compré, me pareció genial. De hecho, yo pensé que iba a ser más cara ya y no, o sea, me costó 12 dólares. O sea, lo que cuesta regularmente aquí en cualquier supermercado, cualquier tipo de taza de esta. Solamente que esa taza no la tienen nuevamente aquí en Estados Unidos. Aquí está el arrocito con los frijoles, que estoy diciendo lo que se llama el gallo pinto. Este es el gallo pinto, pues, y esto es en el huevito como lo hice, ¿verdad? Y, por supuesto, mi cafecito que me quedó riquísimo. Vamos a probarlo a ver qué tal. ¡Qué rico! Bueno, este desayuno no solamente se come así, o sea, también se le agrega lo que es natilla. O en este caso, bueno, aquí en Los Ángeles le llamamos a esto crema. Si ustedes nunca han comido pinto, si no son de Costa Rica, son de otro país, yo les recomiendo que se hagan un gallo pinto. O sea, lo que les recomiendo, sí, por supuesto, o sea, es como el secreto es que el arrocito y los frijoles tengan olores y que tengan la salsa lizano. Si no es salsa lizano, gente, no hay gallo pinto. Mi celular. Bueno, sería todo, gente. Hasta el siguiente video. Si les gustó este video, les invito a que le den un like. Les invito a que me den un comentario. ¿Qué les parece la comida del gallo pinto? De hecho, se parece mucho a la comida salvadoreña. Ellos tienen una comida que se llama casamiento y es muy, muy parecido al gallo pinto. Solamente que, obviamente, sin la salsa lizano, ¿verdad? Suscríbanse si les gusta. Y sería todo. Hasta el siguiente video. Bye.